Y levanta la cabeza y dice, pero qué cosa es esto, qué cosa es esto, porque se enfrentó a la noche con las estrellas, lo único que se dio, y dijo, pero, imagínate, no hemos podido encontrar materiales para techar, pero esto es increíble, y por eso es que le pone al lugar la ciudad celeste, porque se encontró con que estaba el cielo, metieron en la galería. Bueno, mira, Virgilio ahí se quedó corto a Antón, Virgilio no debe ser catalogado como marginado, sino como borrado, eliminado, prohibido, eso no es marginar, usted no puede hacer esto, a usted no se va a publicar nada, eso no es marginarte, eso es borrarte, cerrarte, eliminarte, así que creo que Antón ahí se quedó corto, tiene que ser más real. Porque la cosa fue real, y dura, 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 nada como dice la gente, la época gris, no, la época gris no, la época negra con puntos negros. Entonces, ahora, es de muy buen tono, eso es entre comillas, agasajarlo, enflorecerlo, editarlo, publicarlo, escribirlo, videarlo, radiarlo, de todo eso, porque bueno, ya está en otra dimensión, y muchos, y muchas, no todo el mundo, no hay que generalizar, porque no todo es blanco, ni todo es negro, les favorece todo esto, y se agarran del carro, de los que ya son, al fin, entre comillas también, victoriosos. Y créanlo, no, señores, esa es la vida, la vida. Y créanlo, no, señores, esa es la vida.